Envidia México abre su tienda itinerante Luxury Hall, zona exclusiva del Centro Comercial Angelópolis como una propuesta de innovación que pretende difundir e impulsar a diseñadores mexicanos. En días pasados se realizó el corte de listón con la presencia de la directora general de Envidia, Ana Montero, la presidenta del DIF municipal Liliana Ortiz de Rivera y la delegada de la Secretaría del Trabajo, Vanessa Barahona. Posteriormente se presentaron propuestas de 38 diseñadores mexicanos que buscan equilibrar su marca con mercadotecnia social para ayudar a nobles causas. Con la inauguración de la tienda y una subasta silenciosa, Envidia México donó parte de sus ganancias a Casa del Sol, esto como parte de su responsabilidad social. Ana Montero detalló que durante todo el mes de diciembre se tendrá una colección de corazones, también a beneficio de la institución dedicada a ayudar a niños en situación vulnerable de 0 a 8 años de edad para desarrollar su máximo potencial. Canal Puebla punto com.